Hola, quiero saludar a todas las amigas y amigos que están viendo Pica. Les saluda Rebeca Lane desde Guatemala y estoy aquí en mi primer concierto en La Paz y la primera vez que vengo a Bolivia. Estamos muy emocionadas porque es una compañera que para nosotros representa una inspiración para el movimiento de mujeres, para el movimiento feminista. Es una persona que nos transmite mucha energía de lucha. Todas sus letras son canciones que nos dan mensajes, que nos dan criterios, que nos dan historias. Tiene un gran impacto hacia nosotros los jóvenes en esto de analizar, porque a veces escuchamos por escuchar algunos, no todos. Claro, y nos inspira más al análisis y la crítica de nuestra sociedad también. Y la autocrítica hacia nosotros. Yo les invito a que busquen música con contenido que les ayude a crecer, que les alimente su mente, que les alimente su corazón, que les haga sentir bien y que le haga bien a su comunidad. Y la autocrítica hacia nosotros.